¿Qué sería el mundo sin la complicidad? ¡Vengan a sacarnos, sapos y huapotas! Este es un mensaje para mí y está muy claro. El señor no quiere que yo me vaya de esta casa. ¿Y por qué le da vergüenza si usted es padre? Porque yo también soy hombre. Yo vivo hace 50 años largos aquí. Y ahora esos doctores me quieren quitar los años para quitarme la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Que quede constancia. Este hombre me dijo perro. ¡Oígame que yo le casco a este hijo de puta! ¿Me haces un masajito aquí en la espalda? Ah, sí, claro. ¡Gracias! 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 Si nos echan, lo primero que tenemos que sacar son las almohadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!